Ok, les voy a enseñar como instalar una pantalla de luz en un Korg N364 Y ya le quite todo, ya la desarme y todo, como miran aquí Pero de todos modos les voy a enseñar Esta es la pantalla que quite Atras se mira como una tarjeta Y esa es básicamente la luz que le vas a quitar Como miras tiene dos partes donde lo vas a soldar Pero es todo, básicamente le quitas la soldadura en la pantalla original No recomiendo que quites lo de arriba, lo que es el LCD screen Muchos le quitan todo eso para llegar ahí Pero yo no lo recomiendo, recomiendo que llegaran algo como una tarjeta Algo que le pueda llegar allá abajo Porque en la luz original tiene un pegamento bien difícil Un poquito difícil de quitar Pero ya quitándolo ya le puedes quitar fácilmente Y así no, por accidente, no estrellas la LCD screen O lo quebras de una manera que ya no sirve So, aquí está y aquí está donde vamos a ponerle Básicamente son, yo creo que eran tres tornillos Y es todo y ahorita le voy a poner para atrás Pero básicamente le quitamos lo que era lo de arriba Esta tabla Y le llegamos ahí Y Esta es la luz Que va atrás Ves que había pegamento Básicamente es una tarjeta Se mira como de plástico Bien delgadita No se mira que ya está hecho de vidrio Pero de todos modos Ya ves que le quitaron la soldadura allí Y ya le quitamos y le pusimos la otra ya So Entonces ya le vamos a poner para atrás Y a ver como sale Ok, como miran aquí Ya puse la pantalla para atrás Le puse esos tornillos Tres tornillos Y este alambre Alambre gris se conecta a este Este pedazo aquí Y Este alambre se conecta A la tabla esta Atrás Es esa La que miras ahí So Básicamente desconecté esa Y lo que era ese alambre gris Y lo había un cablecito verde para la tierra Que desconecté también Es todo No tienes que desconectar Toda la board Nomás unos cuantos Para que no tienes que andar Recordando cual Cable era Para cual pieza Y todo eso So Es todo Ya Pones todo para atrás Antes de poner todo Puedes soplarlo con Con un bote de aire especial Para Para componentes eléctricos A quitar toda la tierra Todo lo que Lo que se acumuló ahí adentro Y el board Y es todo Ya después Volteamos esto Y la vamos a poner para atrás Aquí Y van a Poner todo para atrás Hay como seis tornillos Que le ponen para atrás Y luego unos alambres Y es todo Y ahorita vamos a ver Y ya le soplé con aire Todo este Este parte Para quitar cualquier Mugrero O lo que Lo que haya dentro De tierra Y ahora le vamos a poner Este pedazo Como de aluminio Para atrás Donde estaba Y básicamente Vamos a meter Estos alambres Este Y el cable verde Para atrás Por allí Y así Porque Se me olvidó Poner esta Por aquí Primero Y lo conecté Pero ya la quité Y ya la vamos a poner Por aquí Y van a ir Como seis tornillos Uno Dos En cada esquina Básicamente Y en medio Y luego El cable verde Va a ir aquí Conectado Pero ya Cuando está todo centrado Y ya la voy a poner Ok Ya le puse Para atrás Todo este La tabla Donde debe de ir Le puse tres tornillos Que van acá atrás No sé si pueden mirar Pero De todos modos Hay tres tornillos Que detienen La motherboard Para arriba Y Va a haber Tres tornillos Aquí Y Es todo Para poner Y hay unos alambres Que ya voy a conectar Para atrás Como este alambre Que iba a dar A la pantalla Voy a conectar allí Y es todo Y ya Estos dos alambres Grises Los voy a conectar allí Y estos para atrás Acá en este lado También Así No desconecte Muchos alambres Así para que No tendría Mucho problema Cuando estoy Otra vez Poniendo todo para atrás Pero Todo depende De ti De todos modos Esto trabajó Para mi Y ya después Poniendo todo esto Ya le pones La tapadera Para atrás Y pones Todos los tornillos Y ahorita Lo vamos a prender A ver como salió Y esta es Y esta es la batería Interna El drive El drive Ocupa Otro cinto Porque estamos Teniendo un error Cuando ponemos Flappy disk En el drive Entonces vamos a arreglar Eso también después Por mientras La luz Ya se Ya se hizo Y así se hace Ok Entonces es todo Y ahorita vamos a ver Como se mira Cuando se prende Ok Ya cerré todo Nomás hay que poner Los tornillos Todo para atrás Ahorita nomás Deje unos cuantos Puestos Solamente para detener Lo que es el teclado Las teclas Porque de todos modos Voy a quitar de nuevo Y voy a trabajar Con la batería Y después con el drive Pero de todos modos Ya terminé aquí Y ya los voy a Enseñar A ver como salió Ok Ok Este es el N364 Y apenas le puse la pantalla Y ahorita la vamos a enseñar So Como miran Todo trabaja bien Todos los Lo que son los números Aquí lo vamos a mover un poco Para que miren Un poquito glare Pero todos modos Como miran Miren que la battery Si mira que está low Eso es lo que vamos a cambiar Pero Ya Se mira bien Se mira todo Bien azul Toda la pantalla Y Ya le vamos a trabajar Después en la batería Para quitarle ese mensaje De la batería Y también hay otro mensaje Cuando tratamos de poner Un disco Que dice Disk not ready O algo así Pero Después les vamos a enseñar Como arreglar Gracias 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 Gracias.